hola chiquillos cómo están espero se encuentren súper bien mi nombre es diana si es la primera vez que nos visitan y recuerden suscribirse a nuestro canal o seguirnos en lo que es nuestra página de facebook como pudieron notar el día de hoy los tengo mucho más cerca del usual y es porque vamos a trabajar las tres formas diferentes en las cuales se pueden aplicar la base vamos a considerar 22 puntos importantes que son el tipo de piel y adicional el tipo de base que estamos utilizando así que si quieren conocer mucho más información quédense con nosotros que el primer método forma para aplicar la base que vamos a aprender el día de hoy es con las manos sí con las manos muchas veces tenemos como este tabú en la cabeza de que en realidad hacer la aplicación de base con las manos no es higiénico en realidad no es la mejor forma mucha gente cree que si lo están haciendo con las manos en realidad no lo están haciendo profesionalmente o sea en realidad no hay ningún problema con aplicarlo con las manos hay ciertas incluso hay ciertas bases este que es muchísimo más fácil manipularlas con lo que es los dedos un punto importante eso sí si vamos a usar las manos hay que considerar que hay que tenerlas siempre limpias o sea es súper importante que estén limpias adicionalmente que después de que lo aplicamos usualmente las manos quedan mucho más llenas de productos por lo cual este a mí me gusta siempre tener alcohol en gel cerca mío para poder limpiarme bien las manos antes de aplicar la base y toallitas húmedas para limpiarlas después de aplicar el producto las bases que podemos utilizar con este tipo de productos son obviamente las mucho más cremosas este o por ejemplo lo que son bloqueadores solares o cremas que tienen un poquitito de color que tienen una consistencia mucho más en crema el día de hoy vamos a aplicar esta BB cream la vamos a aplicar con las manos en este caso lo que me gusta es aplicarla directamente en los dedos y aquí algo importante a la hora de aplicar este tipo de productos con los dedos es siempre preferiblemente iniciar en lo que es la zona central del rostro porque usualmente en esta zona no es tan necesario tener tanta cobertura sino que el foco principal siempre se encuentra en el centro lo que voy a hacer es empezar a aplicarlo desde la nariz con ambas manos como pueden ver no estoy haciendo movimientos demasiado bruscos apenas estoy rozando la piel y puedo presionar de esta forma para introducir el producto tal vez dentro de lo que son los poros lo traemos hacia afuera de igual forma aquí el siguiente método que vamos a utilizar para aplicar lo que es la base son las brochas para lo que es la aplicación de brochas me gusta dividirlo en cuatro secciones diferentes la número uno es la brocha plana la número dos es la brocha de doble fibra la número tres la brocha compacta y cuatro lo que es el kabuki plano o las biseladas la primera brocha que vamos a aprender a utilizar en la brocha plana o lo que le llamamos la la brocha básica de base este tipo de brocha es perfecta para todo tipo de piel principalmente para lo que es piel seca ya que no tiene muchísima fricción se utiliza con bases espesas pero que no sean demasiado cremosas la cobertura es bastante alta y en este caso vamos a utilizar la brocha f 11 de la marca shani el día de hoy vamos a aplicar lo que es esta base de la marca essence all about matt este en el número 15 matt camille la vamos a aplicar en lo que es la mano como pueden ver tiene una consistencia un poquito cremosa pero no demasiado vamos a tomar el producto con la brocha esta es de mucho más cobertura y vamos a hacer una aplicación siempre de arriba hacia abajo como pueden ver un inconveniente de utilizar esta brocha es que quedan líneas mi recomendación es que cuando lo estén utilizando primero lo hagan en alguna zona y luego empiecen a dar golpecitos para eliminar esas líneas pueden ver ya no se nota la diferencia en lo que son las líneas que teníamos bastante marcadas anteriormente la siguiente brocha que vamos a aprender a utilizar es la de doble fibra con respecto a lo que es la aplicación con brocha de doble fibra son buenas para todo tipo de piel la ovalada principalmente es buena idea evitarlo en lo que es piel seca ya que esta puede generar un poco de digamos recolección de piel muerta por decirlo de alguna forma sirve en lo que son bases no muy líquidas para evitar que lleguen a la segunda fibra la cobertura es media de hecho es lo que le llaman cobertura airbrush y vamos a utilizar en este caso la brocha F10 y la F12 de la marca Shani para explicarles rápidamente la razón por la que esta se le llama doble fibra es que como pueden ver en la parte de arriba tenemos fibra este un poco diferente a la que tenemos en la parte de abajo esta negrita no es que está teñido de esta forma sino que se utiliza digamos tiene dos fibras diferentes este tenemos como pudieron ver anteriormente esta que es ovalada voy a mostrarlas por acá y tenemos esta que es plana como pueden ver es totalmente plana las dos se utilizan de forma un poquito diferente para explicar el uso de estas brochas el día de hoy vamos a estar utilizando lo que es la base Milani Conceal Plus Perfect y vamos a utilizarla igual forma la vamos a aplicar en lo que es la mano si tienen una paleta de vidrio o incluso un plato en realidad es bueno ya que en esto siempre evitamos que se absorba mucho más producto vamos a utilizar primero la que es ovalada vamos a tomar un poco de producto es importante que el producto no llegue a la segunda fibra sino que lo mantengamos bastante superficial en la primera capa de fibra la ventaja de este tipo de brocha es que en realidad es bastante rápida su aplicación como pueden ver en realidad estoy abarcando muchísima zona de la piel o del rostro en este caso con movimientos muy rápidos si vamos a aplicar lo que es la brocha de punta plana esta tiene una aplicación un tanto diferente ya que esta se maneja como un sello entonces se va a aplicar de esta forma de igual forma no aplicamos demasiado producto y que no llegue a la segunda capa de fibra ya que si llega a la segunda capa de fibra va a absorber muchísimo producto que en realidad no se va a utilizar como pueden ver el acabado también es bastante natural como el del otro lado es la aplicación lo que varía un poco el siguiente tipo de brocha que vamos a estar utilizando el día de hoy es lo que es la brocha compacta con respecto a lo que es la brocha compacta esta es perfecta para todo tipo de piel principalmente piel mixta o grasa son buenas en bases relativamente líquidas en realidad no sirven la mayoría de tipo de bases si se utilizan en bases que sequen muy rápido es bueno trabajarlo por secciones y no con demasiada fricción es de cobertura bastante amplia y la brocha que estaríamos utilizando el día de hoy es de la marca ELF la Ultimate Blending Brush en este caso vamos a trabajar con lo que son dos opciones con lo que es la brocha compacta en estado natural y con la brocha compacta en la brocha ovalada para explicar su uso vamos a utilizar la base de Tarte Rainforest of the Sea como pueden ver esta base es de textura un poco líquida pero no exageradamente líquida vamos a tomar con la brocha y vamos a empezar a aplicar en el rostro con movimientos circulares no vamos a hacer demasiada presión pero si lo suficiente podemos dar unos golpecitos para rellenar lo que son los poros otra cosa que pueden hacer es poner varias manchitas en el rostro y luego difuminarlos mi forma favorita es realmente como la aplicamos en este lado del rostro porque así podemos ir trabajando por secciones y utilizando la cantidad que queda en la brocha sin desperdiciar demasiado producto vamos a hacer lo mismo entonces con la brocha ovalada estas brochas tienden a tener un poco de flexibilidad como pueden ver para evitar que se quiebren a mi me gusta tomarlas desde acá para lo que es la aplicación voy a tomar producto y voy a empezar a aplicar esto si es bueno aplicarla haciendo como tirando un poquito de la piel a mi no me encanta porque siento que maltrato un tanto la piel pero en realidad la aplicación es bastante uniforme con este tipo de brochas y de muy buena cobertura el siguiente y último tipo de brocha que vamos a utilizar es lo que son las planas con respecto a la aplicación con brochas planas o biseladas podríamos decir que son útiles en todo tipo de piel en piel secas preferiblemente utilizar la que es totalmente plana es muy buena en bases bastante líquidas la cobertura suele ser de baja a media esto depende principalmente del tipo de base pero usualmente por este tipo de aplicación se puede construir lo que es la base las brochas que vamos a utilizar el día de hoy son la M22 de la marca Shani F22 de la marca Shani y la número 22 de la marca NYX pueden ser las flat kabukis o pueden ser las biseladas en este caso hay dos ejemplos a mi en lo principal me gustan más las biseladas que tienen este pequeño paso una moto bueno, inevitable este en este caso como pueden ver a mi me gusta utilizar este tipo de brochas que tienen como no se como explicar como un centro un poquitito más profundo para aplicar la que son las gotas o el producto directamente aquí para la utilización de estas brochas vamos a usar lo que es la base de NYX que es bastante líquida esta es total control como pueden ver es súper líquida vamos a moverla bien voy a utilizar la biselada que tiene este huequito aquí como les comenté y voy a aplicar tres gotitas directamente a la brocha que si tuvieran piel no digamos piel normal mixta o grasa pueden hacerlo en movimientos circulares si tuvieran piel normal mixta o grasa pueden hacerlo en movimientos circulares por ejemplo tal vez un poquitito más secas si les recomendaría un flat kabuki igual forma de aplicar las gotitas ahí pero hacerlo con pequeños golpecitos esto si lleva muchísimo más trabajo porque tenemos que difuminarlo mejor la razón por la que se hace con golpecitos es para evitar que extraiga mi piel muerta en lo que es la piel seca el último método de aplicación de base que vamos a utilizar el día de hoy son los beauty blenders con respecto al beauty blender se puede utilizar en todo tipo de piel con bases de consistencia media la cobertura con beauty blender usualmente es cobertura media o amplia y en este caso estamos utilizando el beauty blender original les voy a dejar el link por acá de un vídeo que realizamos hace poco el primer tip de hecho que es cómo utilizar correctamente el beauty blender pero así rápidamente es importante que esté húmedo para evitar o para mejorar su forma de aplicación para la aplicación con beauty blender vamos a utilizar esta base de wet and wild photo focus como pueden ver su textura es un poquito más cremosa pero sigue siendo de consistencia líquida no es exactamente muy en crema lo que voy a hacer es aplicarle directamente en el rostro con esta espatulita dejando varias manchitas y con la parte trasera del beauty blender vamos a dar pequeños golpecitos siempre vamos a dar golpecitos nunca vamos a hacer esto así porque si no vamos a jalar producto de hecho pueden notar como aquí se llevó cierta cantidad de producto que había aplicado en la otra mejilla este es uno de mis métodos favoritos de aplicación de base ya que el acabado en realidad es bastante perfecto al hacerlo con golpecitos a la piel este no solamente no lo estamos maltratando ya que no estamos jalando el rostro sino que también nos ayuda a penetrar lo que son los poros con un poco de producto digamos un punto negativo del beauty blender es que suele absorber muchísimo producto por eso prefiero aplicarlo directamente al rostro y no hacerlo desde acá porque si lo hago digamos directamente de la mano si aplica mucho más producto si absorbe perdón mucho más producto estas zonas de acá las podemos utilizar para estas secciones también en el ojo pero siempre con golpecitos otro uso que le podemos dar a lo que es el beauty blender a la hora de aplicar la base es que podemos aplicar por ejemplo con esta que nos da mucho más cobertura o cualquier otra brocha y simplemente al final sellarla con lo que es el beauty blender para darle un mejor acabado al rostro esto principalmente en brochas que dejan ciertas marcas tal vez en brochas como estas no es tan necesario ya que el acabado es mucho más natural pero estas que a veces si pueden dejar un poquito de marcas esto nos puede ayudar muchísimo para darle un buen acabado tal vez un tip importante antes de dejarlos es que si ustedes tienen piel sensible es importante utilizar brochas que sean de cabello sintético ya que utilizamos ya que si utilizamos brochas de cabello natural esto puede generar algún tipo de reacción alérgica de igual forma con lo que son los beauty blenders ojalá evitar los que son de látex ya que eso también puede generar algún tipo de reacción en diferentes tipos de pieles bueno y eso va por concluido nuestro video del día de hoy espero lo hayan disfrutado espero les haya servido bastante para aclarar este dudas con respecto a lo que es la aplicación de los diferentes tipos de base con sus diferentes tipos de aplicación este si tuvieran alguna duda o consulta recuerden dejárnoslo en nuestra sección de comentarios estamos para servirles en lo que necesiten yo creo que es prácticamente imposible tener tanta base en la cara como yo en este momento perfecto